Muy bien amigos, regresamos a su programa Amfora 2022 y en este momento ya se encuentra con nosotros el subsecretario general de la CGTP, Gustavo Minaya, para que nos cuente qué es lo que está pasando, el problema que está pasando en esta dicha entidad. Buenos días, muy buenos días, doctor Gustavo Minaya, es un gusto tenerlo con nosotros y bienvenido, bienvenido a Amfora 2022. Muy buenos días, estimada compañera, un saludo cordial y fraterno en mi condición de secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú, así también traerles el saludo de nuestro secretario general, el compañero Jerónimo López Sevillano. Tal como usted manifiesta, la problemática de la CGTP es la problemática de todos los trabajadores en nuestro país, de los hombres y mujeres, que brindan su mejor esfuerzo para poder construir riqueza en este país, y que lamentablemente a raíz de la imposición de una serie de normas legales a partir de la Constitución del año 1993, hemos estado sufriendo no solamente el aplastamiento de nuestros derechos laborales, sindicales, sino también la propia discriminación y las propias acciones arbitrarias de los empleadores producto de las normas legales que les han sido favorables hasta la asunción del presidente constitucional de la República, el profesor Pedro Castillo. Y decimos hasta este momento porque, con haber llegado a Palacio de Gobierno, el profesor Pedro Castillo se compromete con la CGTP en dar solución a la agenda laboral que le presentamos en el mes de agosto del año 2021. Agenda laboral que ellos hicieron suyo con la llamada Agenda 19, que hicieron oficial para atender las demandas y las reivindicaciones de la clase trabajadora en nuestro país. A partir de esa fecha, algunas cosas ya se han avanzado, como es ponerle fin a la suspensión perfecta de labores en el mes de octubre del año pasado, el incremento de la remuneración mínima vital, el darle restricciones a la tercerización laboral en las áreas principales o nucleares de las empresas, así como también promulgar el Decreto Supremo 014, que le da equilibrio a las organizaciones sindicales frente a las organizaciones empresariales en nuestro país. Y que lo único que hace el Decreto Supremo 014 es ponerse a la altura de las recomendaciones dadas por el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, atendiendo justamente a las observaciones que dieron en el año 1994 a raíz de la promulgación de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo en esa época. La Ley 25.593, que se promulgó en el año 1993, fue modificada en el año 2003 con la Ley 28.712, pero el reglamento nunca fue actualizado, nunca fue modificado, atendiendo a estas observaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT. Por ello, la CGTP saluda estos avances, así como la firma del primer convenio colectivo que el Gobierno y el Estado suscribe con los trabajadores del sector público. Estos son importantes avances que hemos logrado en el transcurso del primer año del Gobierno del Presidente Constitucional, Pedro Castillo, pero qué duda cabe que todavía hay una agenda pendiente, agenda pendiente que parte desde el cambio de la propia Constitución, Constitución que la CGTP ha solicitado, o sea, a través de una Asamblea Constituyente, y partiendo de la Constitución, la modificatoria de toda la estructura legal y toda la normativa que depende de ello, entre ellos las leyes que rigen las relaciones colectivas de trabajo y las relaciones individuales, como es el Decreto Legislativo 728, que tiene que ser también modificado y actualizado. Hay todavía una agenda grande que se tiene que atender y para ello le hemos solicitado al Presidente de la República decisiones efectivas para atender ese compromiso que nos hizo a la clase trabajadora previo a las elecciones de segunda vuelta en su campaña presidencial. ¿Esto quiere decir que nuestro Presidente Pedro Castillo aún no ha dado soluciones concretas ante esta problemática que está pasando? Hay temas pendientes, temas que todavía tienen que irse solucionando, como es, por ejemplo, la modificatoria del reglamento de la Ley de Competitividad y Productividad, el Decreto Legislativo 728, para regular, por ejemplo, en el campo de los despidos que son arbitrarios, que son abusivos, que son de alguna manera perjudiciales para la clase trabajadora, regular ese tipo de cosas en el reglamento, que podría hacerse si es que hay voluntad política para ello. También tiene que evaluarse y normalizarse el incremento de la remuneración mínima vital cada año, sin necesidad de estar tocándole la puerta al gobierno, sino que sea institucionalizado. Y ese tema, por ejemplo, lo estamos viendo a nivel del Consejo Nacional del Trabajo. Pero en este momento, quienes están impidiendo los avances para ir a una normativa más estructurada, más acorde a los nuevos tiempos y a lo mandatado por la Organización Internacional del Trabajo, son las organizaciones empresariales, quienes en este momento se han retirado del Consejo Nacional del Trabajo y están impidiendo con su retiro el que no podamos avanzar, por ejemplo, con la discusión del anteproyecto del Código General de Trabajo, que ya fue presentado por el Ministerio de Trabajo, pero que sin embargo está estancado en el Consejo Nacional del Trabajo, porque los señores empresarios, en protesta por estas normas que fueron promulgadas por el gobierno para limitar la tercerización y para darle mayores oportunidades de trabajo organizacional a los sindicatos, no estuvieron de acuerdo y le enviaron un documento, una carta con fecha 26 de julio al Ministro de Trabajo de ese entonces, el doctor Juan Lira, señalando de que mientras esos decretos sigan vigentes, ellos se retiraban del Consejo Nacional del Trabajo. Por lo tanto, quienes están boicoteando el avance de las normas que pueden ser favorables para la clase trabajadora y quienes están generando justamente esta desestabilización, en este caso son los empresarios de nuestro país. Nosotros también tenemos que hacer una reflexión, porque desde el gobierno se están cometiendo muchos errores, muchos errores que están siendo utilizados por la oposición en el Congreso de la República para seguir insistiendo con la vacancia presidencial y darle a la derecha nuevamente la oportunidad de tener el control del aparato estatal, del presupuesto público de todos los peruanos, cosa que lo han tenido de manera indiscriminada durante estos últimos 30 años y la herencia que nos han dejado es lamentablemente una crisis social, económica, política que la pudimos observar en la pandemia del COVID-19, siendo que nuestro país, ese abandono de los servicios públicos, fue el primer país del mundo que lideró a las mujeres por millones de habitantes y infectados también por un millón de habitantes. Es lamentablemente una crisis de nuestro país. Quisiera también informar a través de su importancia, por lo tanto, que la CGTP se ha reunido ya con el recientemente designado Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, el doctor Alejandro Salas. Nos reunimos el 12 de agosto y allí le hemos expresado que necesitamos consumo, o sea, que atienda las demandas de la clase trabajadora, que le dé solución a los puntos pendientes de la Agenda 19 y que también implemente una política de puertas abiertas para la clase trabajadora. Eso ya se viene dando, nos hemos reunido con el Ministro y otras importantes organizaciones sindicales, como es la Federación Nacional Unitaria de Trabajadores del Doctor Salud, le han solicitado al señor Ministro de Trabajo que, si bien es cierto, no puede intervenir en los aspectos internos de la organización sindical, tampoco debería dar cabida a organizaciones que están generando paralelismo en la gestión y que con ello podrían tener alguna aspiración de querer figurar en el campo sindical. También nos hemos reunido el día de hoy, ¿no?, con el Sindicato Nacional de Dólogos Médicos de la Unidad Social, quienes vienen pidiendo y exigiendo el cumplimiento de una ley, la ley 28.456, para la implementación de la unidad orgánica en E-Salud. Y a raíz de 19 años de abandono, de 19 años de postergaciones, ya esta organización sindical le ha expresado al señor Ministro que han tenido dos huelgas nacionales indefinidas, que las gestiones que han pasado en E-Salud no han atendido debidamente este pedido de cumplimiento de ley, y que estamos a puertas de iniciar una nueva huelga general indefinida, que lo único que va a acarrear es perjuicio para los asegurados. Pero la responsabilidad no está en los médicos, la responsabilidad va a estar en los funcionarios que no cumplen con la normativa, que no cumplen con la ley, y que solamente buscan argumentos secundarios para sacarle a la vuelta a la norma legal. Esos son los avances que podríamos ir informando, y estamos atentos en todo caso a si hubiera alguna otra inquietud de su parte. Claro, doctor. Sabemos que el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, se reunió esta mañana con dirigentes de la Confederación General de Trabajadores del Perú, el CGTP, y escuchó sus demandas para hallar juntos soluciones en los problemas que afectan a los trabajadores. ¿Cuáles fueron estas soluciones que se mencionó en dicha reunión? En la reunión que hemos tenido a la CGTP, el señor Ministro de Trabajo y el Sindicato Nacional de Tecnólogos Médicos de la Seguridad Social de Salud, el señor Ministro se ha comprometido en poner todos sus buenos oficios para darle solución definitiva a esta problemática. Ha pedido toda la documentación, hemos entendido que recién se está incorporando al cargo y no conoce esta problemática que lleva 19 años, y ha dado un plazo para que en los próximos días podamos también hacerle llegar esta información, evaluar que en los próximos 10 días que nos vamos a reunir, él pueda tener un criterio amplio y más definido sobre cuáles deben ser los pasos que se tienen que tomar para ir a la efectiva implementación de la unidad orgánica en salud para los tecnólogos médicos. Es lo que es la ley. Aquí no estamos pidiendo algo que no exista en la normativa. Es simplemente el cumplimiento, pero que sin embargo por intereses mezquinos de algún sector de profesionales dentro de salud y funcionarios que no cumplen a cabalidad con sus funciones y retrasan y ponen obstáculos para el cumplimiento de esta norma legal, esto se viene dilatando, generando un caos dentro de salud, generando conflictos laborales innecesarios, que es lo que la CGTP quiere impedir de aquí en adelante, porque ya lo que ha pasado atrás, bueno, ya no podemos hacer nada, las desatenciones, la falta de criterio de los funcionarios y de los presidentes ejecutivos que han pasado por el salud ya están a toda vista y a todas luces de la población, pero de aquí en adelante lo que queremos son soluciones efectivas para esta problemática. Así como la problemática de muchos otros sectores, como es el sector de la minería, tenemos pactado una reunión este próximo viernes igual con el señor ministro para recibir al sindicato de obreros de la empresa minera de Shogun, empresa minera que como ustedes saben año a año genera ingentes utilidades en zona a sur de nuestro país, pero que sin embargo esas ingentes utilidades no las comparten con sus trabajadores y año a año se generan conflictos, huelgas y esto es lo que queremos manifestarle al señor ministro para que vea de qué manera dispone que las instancias pertinentes del Ministerio de Trabajo, como Zunafil y otras áreas, puedan intervenir para hacer entender a la empresa que tiene que cumplir con sus obligaciones legales y sociolaborales para con sus trabajadores. Muy bien, sí, doctor. Hace un momento usted mencionó que habrá, están poniendo en cuenta una huelga indefinida. ¿Cuáles son los pedidos principales que ustedes están pidiendo? La huelga a la que nos referíamos está siendo evaluada para implementarse por parte de los tecnólogos médicos de la seguridad social, cuya plataforma de lucha única es el cumplimiento de una ley, la ley 28.456, para que se implemente la unidad orgánica en salud. Unidad orgánica que no se cumple con implementarse desde hace 19 años en que está vigente la ley 28.456. Esa es la plataforma única y se está evaluando la fecha para poder dar inicio a esta nueva huelga que sería la tercera huelga nacional indefinida si es que no se da solución pronta a esta situación. Esperemos que con la intervención del ministro de Trabajo hayan pues acciones efectivas por parte de los actuales funcionarios de salud y liderados por el presidente ejecutivo lleno Dávila y por aquellos otros que desempeñan cargos de gerentes centrales en las diferentes áreas dentro de salud. Palabras finales ante esta problemática que está pasando Exhortar a la clase trabajadora a estar atentos al llamado de nuestra confederación la CGTP porque seguimos evidenciando un ataque sistemático y hasta casi delincuencial por parte de aquellos sectores que pretenden desestabilizar la democracia en nuestro país con todos sus efectos con todos sus errores reconocemos que este gobierno está avanzando con darle algunos lineamientos legales para poder ejercer los derechos humanos y derechos fundamentales sobre todo para la clase trabajadora pero hay sectores a quienes no les gusta eso esos sectores son claramente identificados la derecha y la extrema derecha en nuestro país los grupos de poder económico el Congreso de la República que está dominado de manera mayoritaria por partidos políticos de derecha y aquellos que se dicen llamarse de centros que sin embargo en momentos de decisiones de toma de decisiones importantes se alinean con la derecha extrema en el Congreso de la República contra ellos la clase trabajadora tiene que estar atenta para expresarle su voz de rechazo su voz de protesta como la que hemos desarrollado el último jueves pasado en donde han salido miles de trabajadores a las calles en las principales ciudades de nuestro país para expresar el rechazo contundente principalmente al poder legislativo en las calles en las principales calles del país usted habrá podido escuchar la voz unánime de la clase trabajadora del pueblo más pobre más postergado y más explotado de nuestro país ¿cuál es ese clamor? el cierre del Congreso esa decisión por supuesto le tocará al señor presidente de la República en su momento lo único que queremos es que haya estabilidad democrática que se respete el periodo presidencial que tiene el señor Pedro Castillo Terrones pero que si no es así el señor Pedro Castillo tendrá que tomar las decisiones más adecuadas y detrás de ello estarán las organizaciones sociales más representativas acompañándolo en ese proceso no solamente la CGTP están las rondas campesinas están los agricultores están todas las organizaciones sociales de base las mujeres campesinas detrás de esas importantes decisiones que está tomando el señor presidente constitucional de la República y a la clase trabajadora seguir atentos y salir a las calles porque la defensa de las normas legales que se han implementado últimamente y la defensa del Estado Democrático no la vamos a hacer desde nuestras oficinas no las vamos a hacer detrás de un escritorio o desde nuestros domicilios las tenemos que hacer desde las calles y es ahí el gran desafío también que tenemos los dirigentes sindicales para convocar a nuestras bases a que nos acompañen en esta defensa democrática de nuestros derechos y del proceso constitucional Muy bien muchas gracias doctor Minaya por accedernos a esta entrevista esperemos esperemos que el ministro Sala dé soluciones efectivas para la clase trabajadora muchas gracias y me quedo con una frase que usted mencionó queremos estabilidad democrática muchas gracias por su presencia el día de hoy gracias